La canta en el caballo Y la canta en la gallina También la canta en la pata Dame la canta en el changuito Cuando yo canto en la cumbia Que la siento tanto, tanto Cuando yo canto en la cumbia Yo la siento tanto, tanto Toditito me meneo Pero el baño no la aguanto Pero el baño no se la aguanto Yo la siento tanto, tanto